¿Acaso piensas que me estás pidiendo por esas cosas que me vas diciendo? Yo solamente quiero ser tu amigo, ya que como amante fracasé contigo ¿Acaso ignoras que intenté quererte, que en pocas horas te entregué a mi mente? Pero es inútil continuar fingiendo y al final dejarte un recuerdo horrendo ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez, que mienta hasta el fin y te odie después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz y mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? Que puedo inventar, que me haga olvidar, que tengo un dolor Serenamente quiero que comprendas, que de mis ojos ya quite la venda Que no lo culpes por las consecuencias, solo soy culpable por tener conciencia ¿Qué esperas de mí? Que pida perdón, que llore ante ti por tu decepción ¿Qué esperas de mí? Que te ame tal vez, que mienta hasta el fin y te odie después ¿Qué esperas de mí? Que te haga feliz y mi corazón jamás fue de ti ¿Qué esperas de mí? Que puedo inventar, que me haga olvidar, que tengo un dolor ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí?